¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy va a ser muy interesante porque muchos de ustedes me han pedido de cómo hacer melodías diferentes a las comunes. Cómo improvisar, aunque no es tanto, tanto improvisar. Es como un tip para empezar a improvisar. O sea, es algo que se empieza a entender lo que vamos a ver para hacer melodías y después de ahí vamos a ver escalas y cositas así para improvisar un poquito más avanzado. Este es el primer tip que les voy a enseñar para que ustedes puedan hacer melodías, hacer algún tipo de solo, mini solo con las cosas básicas que ya sabemos y que ya tenemos. Así que quédense en este video si quieren saber más sobre esto. Obviamente también síganme en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todo lado. Suscríbanse a este canal porque subo bastante contenido, sobre todo en Instagram. Síganme en Instagram. Y si quieren apoyar este canal para que haya más contenido, abajo en la descripción les puedo dejar toda la información para que puedan apoyar este canal. Así que no siendo más, vamos a empezar con este video. Antes de empezar estoy usando mis InEars, que son de mi audio. Los pueden conseguir en InStock, abajo en la descripción les dejo toda la información. Listo. Ahora si empecemos, vamos a hacer es melodías con cosas y acordes, power chords, que ya tenemos y que ya sabemos. Entonces para este caso vamos a usar lo que son los power chords. Antes de entender los power chords es que tenemos cuatro tipos de power chords. Power chord de la cuerda número 6. Power chord de la cuerda número 5. Power chord de la cuerda número 4. Y power chord de la cuerda número 3. Entonces, digamos, estos tipos de power chords están conformados por tres notas. En este caso, digamos, si yo voy a hacer un Do en la cuerda número 5. Estamos con la, digamos, en este caso el Do, que es la tónica, la primera. Luego vamos con un Sol. En este caso es la quinta del Do. Y otro Do, una octava, arriba. ¿Cierto? Todos los power chords están conformados por primera, quinta, octava. Digamos el Do de acá lo mismo. Primera, quinta, octava. Do, Sol, Do. ¿Cierto? Ahí están conformados los power chords. Ahora, entendiendo esto de los power chords, vamos a crear como un tipo de melodía que a ustedes les va a ayudar en la cabeza o en el tema de la improvisación a empezar qué notas podemos hacer. Entonces, en este caso, vamos a hacer una progresión sencilla como el La menor, Fa, Do, Sol. Entonces, digamos, en este caso, en el power chord de la cuerda número 4, que es esto, La, La menor, ¿cierto? Fa, Do y Sol. Entonces, en el La menor tenemos un La, su quinta, que es un Mi, y un La en octava. ¿Cierto? En el Fa, tenemos un Fa, un Do, que es la quinta, y el otro Fa, que es la octava. En el Do, tenemos un Do, un Sol y un Do. Y en el Sol, tenemos un Sol, un Re y un Sol otra vez. Esas son las notas que conforma el power chord de cada acorde que les acabo de mencionar. Entonces, ¿cuál es la idea? Hagamos un tipo de melodía sencilla, muy básica, que casi en muchas canciones no está, y que les ayude a ustedes a tanto crear un solo, o un tipo de melodía principal que les pueda ayudar. Entonces, en este caso, voy a usar los power chords, pero solo voy a usar una sola cuerda. Entonces, digamos, en este caso, voy a usar la cuerda número 4. Acuérdense que estoy en el power chord de la cuerda número 4. Este power chord. Entonces, solo voy a usar una cuerda, que es esta. Así va a sonar. Entonces, encima de una canción que tenga esta progresión, sonaría algo así. La menor. Fa. Do. Y Sol. Entonces, es un tipo de melodía que a ustedes les puede ayudar. Es algo básico. Ahora, vamos a hacer ahora el mismo power chord, pero ya no tocando la cuerda número 4, sino la cuerda número 3. En este caso, estamos haciendo una quinta. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo la quinta de cada acorde. Sonaría de razón. Aquí va. Si se dan cuenta, forma una melodía. Ahora vamos con la más aguda, que en este caso es la octava. Y sonaría de esta manera. Y así va. Y así va. Entonces, si se dan cuenta, con este tema de power chord, lo pueden hacer algo muy chévere. Ahora, este es el primer punto. Siguiente punto es que ustedes pueden usar cualquiera de las tres notas del power chord. O sea, cuando están haciendo la menor, pueden hacer... Pueden hacer cualquier tipo de melodía y se los podamos dar en este caso. Música Música Pues, si se dan cuenta, es algo muy, muy práctico que les puede servir, les puede ayudar. Obviamente, si ustedes cambian de efecto, si cambian de, digamos, de poner un corcheado con buntillo, un poco más fuerte, un poco más largo, obviamente, eso cambia totalmente la sonoridad. Y por último, vamos a hacer un tipo de power chord que es en la cuerda número dos, es más brillante, que simplemente es escoger la nota tónica, digamos, en la cuerda número dos, escoger aquí el, digamos, el do, y vamos a escoger su quinta, que está exactamente a dos trastes en la cuerda de abajo. Entonces, en este caso el do, en la quinta su solo. En este caso estamos haciendo esta canción y sería la menor, sería la, su quinta, el mi, ¿cierto? El fa estaría aquí, estaría aquí, hoy estaría aquí, el fa, la menor, fa, el do y el sol, ¿cierto? La, la menor, fa, do y sol. Suonaría de esta manera, aquí va. Básicamente, ahí está. Simplemente son power chords. Esto mismo lo pueden hacer con cualquier tipo de canción, sea rápida, sea lenta. La idea es que ustedes también mejoren en el ritmo. Si quieren ritmos, cosas de ritmos, leeks y cosas así, también déjenmelo en la descripción y obviamente vamos a hacer un video sobre eso. Espero les haya servido y les haya gustado y tranquilos, este apenas es el primer video de muchos tips que hay. Listo amigos, espero les haya servido, les haya gustado. No se preocupen, este apenas es el primer video de muchos, así que tranquilos. No olviden seguirme en Instagram, importantísimo. Si quieren apoyar en este canal, abajo en la descripción está toda la información. Síganme en todas mis redes sociales. Y amigos, yo veré. Si quieren más videos como estos, si tienen más preguntas en específico, comenten aquí abajo. Quiero saber su opinión. Como les digo, no se preocupen, apenas este es el primer tip de muchos. Estos videos y muchos que yo sé que a ustedes les puede interesar están en una lista de reproducción que dice recursos para músicos. Ahí va a estar todo. Sin embargo, muchos de estos videos se los voy a dejar acá en las ventanas que aparecen aquí arriba y abajo en la descripción pues está toda la información. No siento más. Recuerden amigos que en todos estos trastes hay mucho que aprender y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.